El león está a punto de abrir la boca El león está a punto de abrir porque son atacados los jóvenes y el león está a punto de abrir El león, el león, el león El león, el león El león, el león El león, el león El león, 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 el león El león, el león, el león El león, el león, el león El león, el león El león está paseándose El león, el león sigue El león sigue moviéndose El león, el león, el león El león, el león, el león El león, el león El león, 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 el león, el león, el león El león, el león, el león, el león ¡Ah! ¡Ah! ¡Absol시고ar avance! ¡Oh! ¡Oh, ahí Godoy! ¿Querían fuego del dios? W boden del dios w boden del dios ¡El Fuego! ¡El Fuego! ¡El Fuego! ¡Arta shifted en el centro! ¿Dónde están los que dicen que todavía no hay jóvenes? Bajo el poder de Dios ¿Dónde están aquellos que dicen Que los jóvenes van a la iglesia a morir? Se equivocaron Ay, ay, ay Usted 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 No hay ni que tocarlo, no hay ni que tocarlo porque Dios te está tocando, Dios te está tocando. Yo no puedo empezar a predicar si Dios quiere hacer algo con los jóvenes, si Dios quiere hacer algo con los niños, si Dios quiere hacer algo con las mujeres, no vale mi palabra, sino el joven de Dios, lo que Él quiere hacer en su pueblo. Ay, 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 ay Gracias por ver el video